¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos un lunes más a TG7, a este debate al día, que hoy nos va a ocupar con un tema polémico, un tema que ha acaparado la atención informativa de los últimos meses, la tantraída y llevada fusión hospitalaria. Recuerden que allá por octubre ya comenzaron movilizaciones que han tenido su epílogo precisamente en la jornada de ayer, movilizaciones ciudadanas pidiendo dos hospitales completos. Ha habido también un acuerdo que se firmaba el día 13 de diciembre en el que la administración andaluza se comprometía a más o menos poner en escena todas esas peticiones, pero el asunto de momento no está solucionado, de momento no está zanjado y por eso queremos que esta noche, en este debate, hablemos de este, evidentemente, asunto de la máxima actualidad y del máximo interés. Enseguida les presentamos a nuestros invitados, pero antes sí nos gustaría decirles que esta noche nos hubiera gustado contar con la presencia aquí en este plató de la gerente del complejo hospitalario de Granal, Cristina López, pero declinó participar en el debate y también hemos tenido una baja de última hora. Era uno de los representantes de la plataforma dos hospitales útiles, José Luis Martínez, que esta misma mañana nos avisó que no venía a participar en el debate. Pero enseguida entramos en materia y en primer lugar les presentamos a nuestros invitados esta noche en TG7 en Debate al Día. Empezamos por aquella esquina con Francisco Cantalejo de la plataforma Granada por su Salud. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Se arregla el asunto o no? Bueno, vamos a ver. ¿Es posible? Posible es, posible es. Si hay interés, se pone esfuerzo y se pone en gana, pues es posible. Pero va a haber muchas dificultades. Esto no es una cuestión que se vaya a resolver de un día para otro, ni muchísimo menos. Y sobre todo hace falta voluntad política y hace falta, bueno, pues es que es la pura realidad, ¿no? Que aquellos que de alguna manera son los ideólogos de toda esta situación, pues salgan del escenario. Si no, veo muy difícil, veo muy difícil que se pueda de verdad sentar la Administración con interés para tratar de revertir esta situación. Enseguida presentamos a nuestro segundo invitado, Luis Miguel Gutiérrez. Viene en representación de los sindicatos que firmaron el acuerdo que les comentábamos del pasado día 13 de diciembre. Luis Miguel Gutiérrez de UGT. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Esto se arregla o lo tenemos complicado? Pues tenemos que arreglarlo. Tenemos que arreglarlo. Por fuerza tenemos que arreglarlo. No tiene otra solución que arreglarlo porque los granadinos no merecen otra cosa, ni los profesionales. Los que peor lo están pasando en la situación actual de empantanamiento, no podemos olvidar que son los usuarios del sistema y los profesionales. Y tenemos que solucionarnos porque es la obligación de todas las partes sociales de arreglarlo y la parte administrativa también. En representación de la Plataforma de Trabajadores de los Hospitales, contamos esta noche con la presencia de Sebastián Manzanares, al que damos la bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Optimista? Bueno, sí, optimista sí. Efectivamente yo pienso, como los demás que han intervenido, que esto lo vamos a solucionar. Lo que pasa es que hasta este momento, después de 100 días de la primera manifestación y después de dos meses y medio de la nueva directora gerente, que ha sido la única renovación que ha tenido el equipo directivo, porque los demás miembros del equipo directivo siguen siendo exactamente los mismos, la verdad es que a día de hoy no tenemos ninguna respuesta, no tenemos ninguna noticia, mucha voluntad de diálogo, mucho documento donde se ha discutido si una frase, si una palabra, si en singular o plural. Pero los profesionales, que son al fin y al cabo a los que yo estoy representando aquí, yo soy ginecólogo, soy ginecólogo del hospital, soy miembro de la junta facultativa también, y los profesionales no tenemos ninguna cosa concreta. No se nos ha llamado, incluso en muchos foros se nos deniega esa capacidad de negociación, que se ha centrado en los sindicatos, con todo el respeto para los sindicatos, pero ni los profesionales ni los ciudadanos tenemos en este momento nada concreto que solucione este desastre y esta desorganización sanitaria que tenemos desde el mes de julio. Y vamos con nuestro último invitado, Jesús Candel, en cierta medida el impulsor de esas movilizaciones que han tenido lugar, tres manifestaciones, una concentración y una agitación social importante que han congregado a miles y miles de granadinos en las últimas semanas, en los últimos meses aquí en Granada. Jesús, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? El asunto, ¿en qué momento se encuentra en este punto, Jesús? Pues bueno, el asunto se encuentra, pues como dice mi compañero Sebastián, ¿no? Desde hace 100 días nos vemos en la misma situación, pero con mucha ilusión de tener todo el apoyo de una ciudad y muy optimista, la verdad, viendo lo que está haciendo esta provincia de Granada por una lucha que hemos reivindicado muchísimos profesionales y bueno, y un pitorreo de una administración que durante años, pues bueno, ha querido hacer y deshacer a su antojo y la verdad que bueno, todo es posible cambiarlo, como bien dice Paco Cantalejo, pues dice costará, pero que empiecen ya, ¿no? Porque realmente lo que es desesperante es que ante esta gran protesta, ante este gran clamor popular y una realidad que día a día va empeorando cada vez la situación sanitaria, pues no tomen ninguna medida y los mismos actores del escenario catastrófico que hay, pues no queremos que sigan actuando, ¿no? Y eso es fundamental para que se produzca un cambio, ¿no? Y es lo que va a exigir la ciudad de Granada y la provincia de Granada, como está haciendo, hasta que eso se produzca, ¿no? Bueno, se han dado pasos, ¿no? Pero ninguno definitivo por desgracia, pero en algo sí se ha avanzado, ¿no? Es decir, la primera decisión de la administración andaluza era la fusión hospitalaria, eso quedó en primer lugar paralizado, hay una voluntad, según han comentado, de que se pueda tener y disponer de Granada de dos hospitales completos. En primer lugar, esa decisión, y abrimos el debate, ya podéis intervenir cuando lo consideréis oportuno, ¿esa decisión supone ya algo, un avance, el frenar la fusión hospitalaria, es decir, ¿hay voluntad por los dos hospitales, Paco, por ejemplo? No, yo creo que no, yo creo que no y además niego la mayor, ¿no? Aquí no se ha paralizado absolutamente nada, todo sigue exactamente igual y, bueno, ellos siguen con su ruta y van a seguir dando paso, ahora mismo están en la estrategia de enfriar la situación social y de alguna forma, pues, de lo que son verdaderos artistas, ¿no? La confusión, la confusión, el dar la imagen de que se está hablando, de que se está negociando, de que se está realizando cosas, ¿no? Pero que después, pues, no se concretan, ¿no? No se concretan en las cosas que necesitamos, ¿no? Y si es cierto, y de alguna manera lo estamos diciendo todos, en eso estamos todos de acuerdo, quien está sufriendo las consecuencias de esta situación y de esta circunstancia son, somos todos, ¿no? Pero fundamentalmente los ciudadanos, que a los que nos debemos, ¿no? Los ciudadanos, de alguna manera, el otro día cuando salieron y ayer y anteriormente, y anteriormente lo que están diciendo es que, bueno, ellos ya no, yo creo que no entran ni si hay dos hospitales completos o no completos o lo que sea, ellos ya no entran en eso, ellos entran en una cosa. Ellos tenían una asistencia sanitaria, con la que estaban de acuerdo, con la que estaban contentos, con la que estaban satisfechos y ahora tienen, pues, una asistencia sanitaria que evidentemente no solamente no colma su expectativa, sino que no llegan a unos mínimos básicos. Tenemos tres medios hospitales ahora dispersos en Granada, que no funciona ninguno de ellos bien, que además la ineficiencia de uno contagia al que está al lado, ¿no? Y, bueno, y es una situación que no se puede ocultar, ¿no? Da igual lo que se firma, si firmáramos, no firmáramos, así hiciéramos lo que dijéramos, así sacáramos un manifiesto, la evidencia es tozuda y a los ciudadanos no se les puede engañar. Ellos están percibiendo de primera mano toda esta situación. Yo creo que aquí, y sí quiero decirlo, se han dado una serie de circunstancias, una constelación de circunstancias que ha hecho que esto, que esta revolución que ha surgido en Granada tenga el éxito que tiene, ¿no? Primero hay que recordar que, bueno, hubo un sindicato, el sindicato médico, que cuando empezaron los recortes y tal hizo una huelga. Fue el único sindicato, por cierto, fue el único sindicato que se tiró la calle en ese momento en Granada con los recortes que se aplicaron aquí en esto, ¿no? Después se hicieron una serie de reformendos donde los profesionales, pues, dijimos que no estábamos de acuerdo con esto. Al mismo tiempo, pues, bueno, toda esta información de intoxicación, de que se estaba hablando con grupos de expertos, de que los servicios estaban hablando, todo eso era mentira, se dilató en el tiempo durante meses y años, ¿no? Y, bueno, y después, pues, bueno, hay que reconocer la figura de liderazgo que ha tenido Jesús en todo esto, que ha tenido la capacidad de llegar a la fibra de los ciudadanos. Y después otra cosa que ha sido fundamental y que es la clave de todo, ¿no? Y es que el ciudadano ha podido comprobar, después de que ha llovido mucho, de que ha llovido mucho, de muchos comunicados de prensa, de muchas movilizaciones, de muchas concentraciones, de junta de personal, de sindicatos y de tal. Y oye, que estos señores lo que están diciendo, lo que estaban diciendo es que es verdad, es que es verdad, es que esto lo estamos sufriendo ya en nuestras propias carnes, ¿no? Y ya, pues, bueno, cualquier comunicado, cualquier información, cualquier cosa que pueda salir en prensa o en los medios donde ellos, evidentemente, pues, tienen capacidad de influencia como para que digan o tergiverse muchas veces la información que desde otra, desde los sindicatos, desde las plataformas o desde la junta de personal pudiéramos decir, lo han comprobado de primera mano. Yo llevo ocho horas en urgencia y a mí que no me venga nadie a decir que esto funciona y que esto simplemente es que, bueno, pues que hay que ajustarlo porque estamos empezando, ¿no? A ver, nos había pedido la palabra Luis Miguel. Sí, bueno, era un poquito en referencia, hombre, que me extraña que diga que por los recortes el único sindicato que ha hecho huelgas y el sindicato médico. No quiero salirme mucho del tema porque no todos participábamos en las huelgas, pero tuvimos una huelga en el 2010 por el 5% que nos recortó Zapatero, tuvimos después otra huelga por la reforma laboral y tuvimos otra huelga específica por los recortes. Fueron huelgas generales, viene verdad, pero estuvieron ahí y eran desde luego por los recortes, que es lo que estamos padeciendo ahora al final de todo. O sea, y yo entiendo que, claro, unión a la mala gestión que se ha hecho de esta reordenación sanitaria granadina, que se ha hecho una mala gestión, evidente, porque es evidente la mala gestión que se ha hecho, se une ahora mismo que estamos en una situación que estamos en mitad de la nada. Ahora mismo tenemos un proyecto que, gracias a Dios, ya se fue. Tenemos filmado, entiendo que nosotros, y con muy buena voluntad de llegar a un acuerdo y de salir de la situación esta de empantanamiento que tenemos, que filmamos los sindicatos, que se hizo con la voluntad de salir, porque los profesionales lo están pasando fatal, porque no tienen sistemas de trabajo, no tienen protocolos, les falta espacio. Y está claro que no han calculado bien ahora mismo las dimensiones de algunos espacios, como las urgencias, que es de los primeros que hemos llegado a un acuerdo. Y entonces, tratando de salir de ahí, de ese estancamiento, tratando de llegar a un acuerdo que llegue a la voluntad de lo que queremos, porque yo creo que estamos en hora de sumar. Lo ideal sería, además, haciendo referencia a las plataformas, Granada por la salud, por dos hospitales completos y útiles. ¿Qué sería la idea? Sumar, sumar voluntades, tratar de llegar a acuerdos. Tenemos que llegar, yo creo que hay que eliminar la paja, porque lo que no me importa a mí es el usuario que se tira ocho horas, porque además, por desgracia, la estoy usando ahora, por un familiar. Y es denigrante, vergonzante, de verdad, la situación en que se encuentran zonas como la parte de oncología. Hay que salir, tenemos que buscar los espacios, tenemos que salir de aquí, hay que abrir los quirófanos, hay que quitar las listas de espera, tenemos que salir fuera ya, por Dios. Pero es que tiene que tener esto una solución, porque cada día que pasa, las listas de espera siguen aumentando. Y hay que darle una solución, y la solución, pues nosotros entendíamos que el documento que firmaba, que ahora lo leeré exactamente lo que dice, pues nos garantizaba los dos hospitales completos. Y como es un documento abierto, por supuesto lo que nos vamos a hacer es la ceguera que ha tenido, o la sordera que quiere la Administración Sanitaria Andaluza, que es no escuchar a los profesionales. Nosotros esta vez sí queremos escuchar a los profesionales, pero también nos corre prisa, porque como han dicho los compañeros, es que la situación es lamentable ahora mismo en el hospital, con tres hospitales medio abiertos, un montón de quirófanos sin abrir, y un montón de situaciones que ya eran crónicas, que persisten en el tiempo. Entonces, lo que yo sí te digo, y por leer, y por no salirme un poco del tema... Sí, ahora entraremos, si te parece, Luis Miguel, vamos a hacer esta segunda ronda de intervenciones. Estábamos en el punto ese de la primera decisión de paralizar, Paco dice que no, no niega la mayor, de si eso supuso algo, la paralización de las actuaciones de la Junta en esa materia hospitales y en Granada, si supuso un primer paso, y si a partir de ahí, ¿qué hemos evolucionado? Nos falta por conocer la opinión tanto de Sebastián como de Jesús Candel. Sí, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Es decir, efectivamente se ha paralizado. Vamos a aceptar que se ha paralizado, pero lo que disentimos es en las soluciones. O sea, las soluciones no son los parches que se están planteando con este tipo de documentos. Vale, que está muy bien contratar a una serie de profesionales en urgencias, y eso está muy bien, pero eso no es la solución. La solución es que en Granada había dos urgencias generales de adultos y ahora hay solamente una. Y hemos pasado de una situación que los ciudadanos han sufrido durante el verano, y es que como se les había dicho que la urgencia del hospital del PTS eran urgencias finalistas, pues todos los ciudadanos fueron allí según su proximidad y se presentaron allí partos y abortos y dolores abdominales y de vesículas y de apendicitis que no se podían atender. Y entonces los ciudadanos vivieron una época de traslados constantes de un hospital a otro. Claro, cuando los ciudadanos han percibido que allí no hay determinadas especialidades, han dejado de ir allí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora todos van a la urgencia del hospital general, del hospital Ruiz de Alda. Insisto, había dos urgencias generales de adultos y ahora hay solamente una. Por lo tanto, todos los pacientes están... O sea, que no se nos diga que es la gripe que no ha venido todavía. Que no se nos diga que el problema es la paralización del traslado del materno infantil, que efectivamente se ha suplido con una serie de camas que se han abierto en el hospital clínico. El problema es que había dos urgencias y ahora solamente hay una. Entonces, en lo que disentimos es en las soluciones. Las soluciones no son parches, Luis Miguel. Las soluciones no son parches. Las soluciones es que hay que abrir dos hospitales completos. Que hay que abrir dos hospitales con sus urgencias completas finalistas. ¿Qué son urgencias finalistas? Que cuando una persona tenga un padecimiento digestivo, respiratorio, no solo se le atienda, obviamente que se le atiende, sino que se le pueda ingresar, que se le pueda seguir, donde los especialistas puedan atenderlo y puedan estar en contacto con otros especialistas. Las personas no somos partes, no somos miembros. Uno no tiene una patología respiratoria y no tiene un problema en un ojo o un problema en la cabeza. Donde los profesionales podamos estar unos en contacto con otro. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia de la solución que planteamos y en la que no estamos de acuerdo con lo que la dirección y los sindicatos firmantes están planteando. Ahora entraremos a fondo en ese asunto que es la partida, espero, imaginamos todos, que pueda ser de una solución a este gran problema. Pero antes de ir con Luis Miguel, que nos dé más detalles de ese acuerdo firmado a mediados de diciembre, nos queda por conocer la opinión de Jesús Candel de esta segunda valoración que estamos haciendo de este asunto. Bueno, pues yo aportar que iniciamos toda esta protesta una serie de profesionales. Bien, además, conociendo una situación durante años, como ha dicho Paco, de una negación total a este proceso de fusión. Y Luis Miguel, perdóname que te diga, pero es que ese sindicato realmente permitió esta fusión. Hay ciertas personas, ciertos sindicatos, ciertas instituciones que han permitido un caos sanitario en Granada. Lo primero que hay que reconocer es esa equivocación, no pasa nada por reconocerla. Y una vez empezamos a arreglar, se crea una plataforma Granada por su salud, participa muchísima gente. Yo me uno a esas reuniones porque me lo piden, no participo de ellas, igual que tampoco participo en la plataforma de trabajadores del hospital y realmente yo me reúno con ellos porque veo voluntad en arreglar las cosas. Bueno, pues Luis Miguel, no había estado presente solamente en una reunión al final cuando veíais qué movimiento ciudadano había. Estáis en contra, además, de esa protesta y ese movimiento ciudadano que lideramos profesionales, de una manera política sindical. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues que los ciudadanos, Antonio, están muy bien informados. Es decir, gracias a las redes sociales, gracias a las redes sociales, los ciudadanos saben lo que pasa. Y como bien han dicho los compañeros, lo están viviendo. Entonces ya realmente ven que hemos perdido el miedo y que algo que ellos, ese malestar, esa mala atención que hay, todos esos déficits que hay, ya no solo las manipulaciones delistas, están saliendo 40.000 cosas y más que van a salir, ¿no? Pero realmente eso es lo que nos ha ayudado a nosotros a que por una vez en la vida, ¿no? Como está pasando aquí y quedará para la historia, que haya tanto apoyo ciudadano en una lucha, en este caso por nuestros dos hospitales y por una sanidad pública. Y luego ya, como hablaremos después, están todas las triquiñuelas que se han hecho y que yo no entiendo y le preguntaré hoy a Luis Miguel y le pregunto, ¿por qué habiendo consensuado con toda una ciudad, habiendo salido por segunda vez a la calle el 27 de noviembre, habiéndonos sentado tantas plataformas, tantas asociaciones, tantos sindicatos y habéis consensuado un documento común y poder tener la fuerza para pedirle a Sevilla que parece que es que lo que no pasa en una capital de una comunidad autónoma no se puede cambiar. Leche, que estamos en Granada y también tenemos capacidad para mejorar lo nuestro. ¿Por qué se salen de ese documento? Esto es lo que no explican. Yo me da mucha tristeza que no haya nadie de la plataforma de los hospitales útiles, porque realmente ellos están demostrando que no quieren dialogar con nosotros. Este es el gran problema que está pasando en Granada. No quieren dialogar, no quieren negociar, no nos dejan que intervengamos, ¿no? Realmente esto es una hipocresía. Esto es destapar las vergüenzas, destapar esa caja de Pandora y poner encima de la mesa las verdades y ya a partir de ahí, una vez que esté todo puesto encima de la mesa sin mentiras, entonces todos nos uniremos para arreglar. Ahora, con hipócritas y mentirosos yo realmente no me voy a sentar con nadie y yo creo que esta ciudad tampoco lo está demostrando y esta provincia. Miguel, ¿por alusiones? Bueno, vamos a ver. Yo lo que voy a hacer primero va a ser leer lo que firmamos y el acuerdo que... Primero lo que hicimos en junta de personal, que da un acuerdo que firmamos el 11 de noviembre y que dijimos todos los sindicatos que si eso se llegaba a ese acuerdo y entonces lo que... Pues firmaríamos, ¿vale? Estuvimos los seis sindicatos que estábamos en junta de personal, de ellos firmamos cinco. Entonces, en el primer documento que la junta de personal elabora, dice, la Administración Sanitaria y los sindicatos con representación en la junta de personal de los centros Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital San Cecilio, en reunión mantenida el 10 de noviembre del 2016, se presentó el 11, acuerda iniciar un proceso de negociación sobre la base de dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas y urgencias finalistas y entendiendo por completo que cuenten al menos con la misma de carteras de servicios que había en cada hospital antes de la reordenación sanitaria, ¿vale? La dirección gerencia, el acuerdo que firmamos es el siguiente. La dirección gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Granada y los sindicatos con representación en la junta de personal de los centros del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital San Cecilio acuerda. Iniciar un proceso de negociación sobre la base de dos hospitales completos, quiere decir completos, con cartera de servicios diferenciada y coordinada, con urgencias finalistas y entendiendo por completo que cuenten al menos con la misma cartera de servicios que había antes de la reordenación sanitaria. Granada, 13 de diciembre de 2016. Nosotros iniciamos esto, no lo iniciamos porque pensáramos que nos estaban engañando, ni porque somos vendidos, ni porque nada. Iniciamos esto porque pensábamos que había que tener una salida. La salida de los dos meses... ¿Perdón? El original. Perdona, yo te he dejado hablando a ti. Te he dejado hablando. Sí, pero la pregunta es ¿por qué el original...? Cuando tú vas a negociar Jesús, cuando tú vas a negociar Jesús, se establece un diálogo. ¿Por qué no nos vamos a negociar? Estamos reclamando algo que nos han trabado. Ya, pero yo te estoy diciendo que yo me senté a negociar porque este sindicato negocia. Nos excluiste a los que pensamos de forma distinta. Bueno, déjame, yo represento a los afiliados que represento y los otros sindicatos representan a los suyos. Y estábamos allí y somos mayores y pensamos que esta era la salida que buscaba la ciudad de Granada. Porque pone dos hospitales completos. ¿Eh? Porque pone también cartera de servicios diferenciadas. Porque la cartera de servicios diferenciadas que hemos llevado además, posteriormente, es la que había antes de la fusión. Y es la cartera de servicios que hemos llevado. Y porque partimos de ahí para negociar. Porque las plataformas, las reivindicaciones tienen que tener un final. El final se inicia y se termina negociando. O sea, yo he estado en plataformas, recuerdo que monté una en el 2000, me parece que fue, y la monté un GT además, por la defensa del hospital de Barça. Y era porque faltaban anestesistas. Es que no había anestesistas por ahí. La plataforma tuvo su final cuando se solucionó el problema. Es que hubo que buscar una solución y hubo que negociar. La plataforma que montamos con el hospital de Loja fue igual. Al final se llegó a una solución que en principio además no era la que todos queríamos. Porque los trabajadores se han ido incorporando poco a poco. Porque tenemos que tener voluntad de llegar a un acuerdo y de diálogo. Porque la situación, desde luego, yo creo que estaremos todos de acuerdo que la situación más lamentable es la que existe ahora mismo. Con todo a medio montar. Eso es lo lamentable que hay ahora. Lo más lamentable que hay. Antes de ir terminando este primer bloque, porque nos pide la palabra Paco, Sebastián, Jesús, en la segunda parte vamos a entrar a fondo ya en este debate. Es decir, partiendo de ese documento, ¿qué se puede añadir? ¿Qué se puede sumar para alcanzar a la solución definitiva? La solución que deseamos todos los granadinos. Desde la firma de ese documento del 13 de diciembre, Luis Miguel, ¿se ha avanzado algo? Hombre, se avanzó. Y por eso, hombre, era lo que quería decir también. No es que vayamos a hacer un parche. Nosotros no queremos hacer un parche. ¿Cómo vamos a querer hacer un parche? Entonces, nosotros queremos hacerlo bien, pero el sitio más conflictivo que había en el hospital, entiendo yo, entiendo yo, que era la urgencia. Hay sitios muy conflictivos también. Hay que abrir quirófanos. Hay que, por ejemplo, hacer obras y, por ejemplo, ampliar zonas de oncología, médicas, quirúrgicas, de todo sitio. Por supuesto, pero teníamos que empezar por un sitio. Pensamos que el plan de choque, y una de las cosas más importantes, tenía que empezar por la urgencia. Por cómo están ahora mismo las urgencias, porque venía la gripe. Y entonces pensamos que lo primero que debíamos de... Y nos podemos equivocar. Que lo primero que había que trabajar era con la urgencia. Pero no con un plan definitivo, sino con un plan. Vamos a empezar a contratar profesionales y vamos a ver los espacios que hacen falta, porque a la urgencia le faltan espacios, entiendo, porque como bien dices, se han cambiado dos urgencias hospitalarias por una. Entonces, por supuesto que lo que queremos es voluntad y dialogar. Lo primero es llenarla de gente, llenarla de gente, pero necesitará esa gente fácil y necesitará que los circuitos sean los adecuados. Así es que no, si no, no podemos llegar nunca a la solución. ¿Y a nivel global algún avance más? También en cocina, en cocina, que fue otra cosa de las peticiones que llevamos hace tiempo, pues se ha conseguido que sean dos cocinas. Porque además es que nos llevaban años diciendo que esta gente nos ha contado unas cosas que es que iba a haber, que aquella cocina era capaz de llevarlo tú y no era capaz. Estamos terminando el primer apartado y enseguida entramos ya a debate sobre cómo se puede solucionar este gran problema. Enseguida, en Debate al Día. Debate al Día. Segunda parte de Debate al Día. Y entramos a partir de esa fecha del 13 de diciembre en la que se afirma ese acuerdo para dos hospitales completos. Y queremos arrancar de ahí y ver cómo se avanza y cómo se puede conseguir lo que piden prácticamente todos los granadinos. Antes, Luis Miguel de UGT nos ha leído ese acuerdo y había varias intervenciones que nos han pedido para comentarlo. Una de ellas, precisamente, la de Paco Cantalejo. Bueno, yo sí quería decir una cosa muy clara, ¿no? Y de sentido común, si entra mucho en materia, pero es que es de sentido común, ¿no? Si resulta que el acuerdo segundo que se firmó por parte de algunos sindicatos con la Administración era exactamente igual que el mismo que se habían firmado previamente todos los sindicatos, yo no encuentro ningún tipo de inconveniente en que la Administración en ese momento anteriormente hubiera aceptado el nuestro. O sea, yo creo, insisto de nuevo, y entronco un poco con lo que antes estuve hablando de la que no creo que aquí se haya paralizado nada. Esto forma parte de una estrategia dilatoria. Esto forma parte de enfriar la situación. Y, por supuesto, yo no voy a poner intencionalidad por parte de los otros sindicatos que han firmado, ni muchísimo menos, en que ellos hayan participado conscientemente de esta situación, pero evidentemente se le ha dado un balón de oxígeno a la Administración al dar la posibilidad de salir con una serie de titulares diciendo esto ha empezado la cuenta atrás y a partir de ahora vamos a intentar mejorar esto o a reconducir la situación, ¿no? Pero yo insisto en que aquí hay un problema de base que parece aledaño y no lo es. Y no lo es. Es cierto que hay que negociar, pero bueno, pero de eso se trata, que somos negociadores. Se supone que llevamos muchos años, algunos de nosotros, en estos temas para dejarnos embaucar, por la premura de que tenemos que firmar un acuerdo a las tres de la tarde y si no lo firmas te quedas fuera. Pues mire usted, pues me quedo fuera. ¿Qué quiere usted que le diga? De eso se trata, de que si firmamos un acuerdo lo cumplamos, y lo cumplamos de verdad, y pongamos la base de una negociación que sea seria. Y en ese sentido, insisto, primero tiene que haber un reconocimiento de la Administración porque tiene que haberlo, porque Granada se lo merece. Tiene que haber un reconocimiento por parte de la Administración que aquí ha habido un gran engaño. Durante años han estado diciendo que los profesionales, que esto partía de los profesionales, que se estaba negociando y que todo era concordia, y es mentira. Esto es mentira. Los profesionales no han participado, y los que han participado, han participado con una espada de Damocle que sabía que nos iban en ellos el puesto. Y eso es así. Y llegaban a la reunión y les decían, esto es lo que hay y poco más. Y bueno, yo estoy en contacto con todos los profesionales del hospital y lo sé, porque venían y me lo contaban. Entonces, lo primero es reconocer que se ha mentido. Lo segundo, en una mesa no te puedes sentar con mentirosos. Lo primero que hay que hacer es, todos aquellos que hayan participado en este proceso, fuera. Y eso sí que es un paso de verdad, crítico. Eso sí que es un paso de decir, fijaos hasta qué punto estamos convencidos de que lo hemos hecho mal. Y que ahora vamos a retomar el tema, que estamos dispuestos a poner esto encima de la mesa. Y esas son las bases de las que hay que partir. Y después, profesionales tenemos en Granada, magníficos, magníficos, para reconducir la situación. Sin lugar a dudas. Y escuchándoles a ellos, y escuchándoles a nosotros, a los sindicatos, por supuesto, que tenemos unas competencias y unas responsabilidades. Yo no pienso ceder ni una de mis competencias ni de mis responsabilidades a nadie. Porque mi responsabilidad, tengo que dar la cara delante de aquellos que nos votaron y aquellos que han depositado su confianza. Disculpa, Paco. Vamos con Sebastián, que también nos había pedido la palabra. ¿La base del documento que se firma en su día, es la ideal para partir, para solucionar el problema? Pero si es que lo que hay es que solucionarlo. Es decir, que lo del documento está muy bien. Que si la cartera, que si las carteras, esa discusión de que la directora gerente ha empleado tanto esfuerzo y tanto tiempo. Si es que nos da igual. Es decir, el tema es que aquí pasan los meses, porque estamos hablando de un acuerdo del 13 de diciembre. Estamos a 16 de enero. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha mejorado la urgencia? La urgencia, a día de hoy, la urgencia está mucho peor que la que estaba el 13 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Nada. Nada. Aquí hay que sentarse y hay que reordenar las carteras de servicio. Y las carteras de servicio, con todo mi respeto, tendrán que reordenarse y tendrán que hablarse con los profesionales. Los sindicatos tendrán que hablar de las condiciones laborales, de otro tipo de temas. Pero la dirección del hospital no puede escudarse en que ha firmado un acuerdo con cuatro sindicatos para utilizarlo de excusa. Entonces, las carteras de servicio tienen que decidirla los profesionales. Los profesionales tendrán que decir si va a haber una unidad de ICTUS, si va a haber una unidad de medicina fetal, si va a haber una unidad de lo que sea. Y luego, evidentemente, todo este acuerdo habrá que presentárselo a los ciudadanos, porque los ciudadanos aquí tienen mucho que decir. Perdone a la doctora López Espada, los ciudadanos aquí tienen mucho que decir. Evidentemente, no se va a hablar y a negociar esto con los ciudadanos. Primero, tendremos que los profesionales elaborar una propuesta y hablarlo con los ciudadanos. Y hay que reordenar las carteras de servicio. Y necesito un inciso muy pequeño, porque no sé si va a salir el tema, para hablar del traslado del materno infantil, porque está incluido en todo esto. El traslado del materno infantil nos hemos opuesto, los profesionales, y gracias a Jesús, y gracias a todos los ciudadanos que han salido a la calle, se ha conseguido paralizar. Pero no tenemos una palabra de la dirección en el sentido de que eso se haya anulado definitivamente. Está parado, pero está todo preparado para el momento que se vea oportuno hacer el traslado. El traslado del materno infantil no se puede hacer, porque supone aumentar este caos todavía más. Porque el trasiego de pacientes, nosotros ahora mismo estamos derivando pacientes de urgencias del materno infantil al hospital general, a razón de 1.700 pacientes al año. Solo el hospital materno infantil. Luego está también el servicio de obstetricia y ginecología del clínico. 1.700 pacientes más que tendrían que ir, beiro abajo, beiro arriba, o ir al PTS. Un hospital materno infantil que se ha diseñado sin una uvi. Un hospital materno infantil que no tiene más especialistas más que los pediatras y los ginecólogos. Las embarazadas tienen un problema de cardiología, las embarazadas tienen histus también. Yo vengo este fin de semana de Madrid de una reunión con 200 ginecólogos de toda España, con médicos de medicina interna, para hablar de los problemas médicos de las embarazadas. Se echaban las manos a la cabeza. Se echaban las manos a la cabeza de los problemas de seguridad que plantea trasladar el hospital materno infantil a un kilómetro a 800 metros de distancia del hospital general. Pedimos dos hospitales completos y pedimos que los servicios materno infantiles estén dentro de los hospitales generales o pegados, como dice el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué? Porque eso permite lo que tenemos ahora, que es que si yo necesito un cirujano, yo esta mañana he estado operando. He tenido una lesión intestinal y si necesito un cirujano, ese cirujano viene por un pasillo. No tiene que coger un taxi, no tiene que coger una ambulancia. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Entonces, ¿soluciones? Pues que hay que reordenar las carteras de servicio. Que nuestra propuesta es que se haga sobre la base de dos hospitales completos. ¿Y todo el mundo sabe lo que son dos hospitales completos? Perfectamente. Un hospital donde se atienda lo que es la patología básica, lo que es la patología de urgencia. Que luego, evidentemente, habrá la superespecialidad, la unidad de melanoma o la unidad del cáncer rectal, que estará probablemente en un centro o en otro. Yo creo que eso todo el mundo lo asume. Porque son patologías que son poco frecuentes y que muchas veces necesitan equipos concentrados. Pero lo que son dos hospitales completos y dos hospitales básicos, eso es lo que tenemos que tener. Y vuelvo a repetir, mucho acuerdo, mucha palabra, 13 de diciembre, pasa un mes, pasa dos meses, 100 días desde la primera manifestación clamorosa. Y no tenemos nada. La pregunta que hacía es, Antonio, no tenemos nada. Luis Miguel, ¿querías comentar algo antes de darle el paso? No, pues que estamos totalmente de acuerdo, vamos, que es que, no sé si me ha oído antes, pero yo he dicho que esta vez sí vamos a contar con los profesionales. Y evidentemente, si no se consiguen los dos hospitales completos con carteras de servicios diferenciadas, los sindicatos daremos marcha atrás en el acuerdo. Pero que tenemos que creernos lo que firmamos. Y Paco, vosotros habéis firmado ahora con nosotros un acuerdo en la mesa sectorial de sanidad con respecto a la internización del personal. ¿Por qué allí te lo crees y aquí no? Es que yo creo que la voluntad de diálogo es lo que tiene que haber, voluntad de diálogo. Si no tenemos voluntad de diálogo es que haya acuerdos. No, hombre, yo entiendo que es el tema. El tema es creernos en los acuerdos o no nos creernos en los acuerdos. Miguel, voluntad de diálogo no ha por parte de la frente. Si no ha excluido, no ha excluido a las plataformas. Jesús, yo desde luego, que contigo contaba desde luego, y te invito, y invito a Paco que dice que por no firmar ese día. No, Paco, te dijimos que firmarás cuando quisieras. Si podemos estar todos de acuerdo, si yo entiendo que aquí lo que hay que hacer es sumar y salir de esta tollaero donde nos estamos viviendo. Sí, pero si es que es muy bonito. Porque ahora mismo estamos en una tollaero. Si lo de sumar, lo de sumar, lo de sumar me encanta. Hacer así y decir, con la varita mágica, una varita mágica no se arregla nada. Yo entiendo que llevamos un mes y se ha hecho poco. No, no, con una varita mágica para nada. Yo entiendo que tenemos que empezar a trabajar y muy en serio para llegar hasta el final. Si no empezamos, nos ponemos a trabajar ya con un acuerdo de dos hospitales completos, como yo creo que esto lo filma y lo desarrolla, y ahora vamos a ponernos a contar con los profesionales. Si lo peor que se ha hecho aquí ha sido no contar con los profesionales. ¿Cuándo crees tú, con este documento, cuándo crees tú que vamos a tener dos hospitales completos? ¿Al paso que vamos? Al paso que vamos y al paso que hubiera también de otra manera, porque no sé cómo de otra manera se haría más rápido, pues en cuanto hablemos con los profesionales y tengamos claro lo que tenemos que hacer, que no es fácil. Pero si ya han dicho que han hablado con los profesionales. No, perdona, hay profesionales y servicios que yo sepa nos han unido, con vosotros nos han unido, nos han juntado todavía, nos han unido. ¿En la dirección gerencia? Sí. Claro que se ha juntado. Entonces, pues ahora lo que nos guste oír y lo que no nos guste oír a la dirección gerencia tendrá que hacer caso a los profesionales, que es la voluntad que lleva este acuerdo. Ya, pero vamos a ver, Luis Miguel, hacerle caso a los profesionales, si estamos de acuerdo ahí. Me decía antes alguien, dice, es que hay que ser experto en negociar. Yo no soy experto en negociar. Tampoco no era experto en negociar. No, no me dedica a negociar. No, no ha dicho que hay que negociar. No, pero es que aquí en este caso no hay que negociar. Es que estamos pidiendo algo que desde Sevilla, que una serie de personas, como bien han dicho, algunas personas que no dan la cara y no han querido venir aquí tampoco, mucha gente que ha intervenido en este proceso de destrozar sanitariamente una ciudad, no dan la cara y no lo explican. Entonces, ¿qué vamos a negociar ante algo que te roban? No se puede negociar. ¿Qué problema hay, Luis Miguel, en algo consensuado por todas las ciudades, una falta de respeto a Granada? ¿Vale? Y yo soy el primero que he liderado en las redes sociales poniendo mi pellejo, siendo atacado por mucha gente, difamando. Y oye, ¿y se le da la espalda a una ciudad en un documento consensuado por todos? Lo que yo te digo es que lo que dice el documento lo ha oído todo a Granada. Luis Miguel, lo ha oído todo a Granada. ¿Qué diferencia? Por eso no vamos a darle más cuenta. Si es que tampoco tiene mucho más. Ha oído todo a Granada lo que pedíamos y lo que hemos firmado. Luis Miguel, si yo te pido a ti, si yo te pido a ti, si yo os pedimos que revoquéis eso, ¿por qué no podéis dar un paso atrás? ¿Qué trabajo cuesta? Vamos a ver, porque entendíamos que lo habíamos firmado y que entendíamos que con esto trabajamos con la misma base sólida que estás diciendo. Y lo he leído. Y cada uno puede sacar sus conclusiones. Luis Miguel, no me responde. Si te estoy respondiendo. Esto es que es un acuerdo de principio. Y contamos con todos para trabajar. Eso vamos a ver, Luis Miguel, que por qué firma ahí una cosa contraria a un movimiento tan... Que no es contraria. Es que es lo mismo. Y lo hemos oído todo a Granada. ¿Tú crees que esto es contrario? Vale, hostia, creo que no hay un debate de ese tipo así. El papel no es lo mismo. El papel no es lo mismo, evidentemente. Nosotros no vamos a firmar un acuerdo que además tuvimos cierto protagonismo, todo hay que decirlo, y hubo que negociarlo muy fuerte, muy fuerte, ese primer acuerdo que hicimos. Y después no firmar un acuerdo que sea exactamente... El acuerdo no es lo mismo. Y fijaos, y vuelvo otra vez a pedir un poco de sentido común. Llama muchísimo la atención que inmediatamente después de firmar el acuerdo, lo único que recibimos por parte de los sindicatos que habían firmado el acuerdo eran reproches, insultos y reprobaciones. Oigo usted, yo cuando firmo un acuerdo... Estudiendo, y punto, y no tengo que tal. Y es una percepción... Mira, te voy a decir una cosa. Yo no firmo un acuerdo... Tú dices que antes hemos firmado tú y yo un acuerdo... No, que firmaste un acuerdo en Sevilla, en esas historias del sindicato médico. Ese es el tema, que yo no firmo acuerdos con nadie, que yo firmo un acuerdo. Y no miro de riojo, y no miro de riojo, si el que está al lado firma, o deja de firmar, o deja de firmar. Pero ¿por qué lo dice? Valoro los intereses... Por lo que había hecho. Valoro los intereses del colectivo al que estoy representando y tal. Y vuelvo a insistir, y vuelvo a insistir, y vuelvo a insistir, no podéis vender nada. No podéis vender nada porque ese acuerdo no aporta nada. Entre otras cosas, porque es, como tú muy bien has dicho, y lo sabes, una coma, una coma, una sola coma, en una frase, y tú lo sabes, en un BOJA publicado y tal, cambia totalmente la interpretación. Paco, y lo sé cuando lo sé, y aquí no veo que cambie la interpretación. Disculpa, Luis, Paco, Sebastián nos había pedido la palabra. Y si hubieran hecho voluntad de cambiar el acuerdo, no lo hubiera firmado. Lo que a la audiencia y a lo que a los ciudadanos les interesa no es si se ha firmado un papel, si en el papel había una coma o no hay una coma. O si se ha firmado un acuerdo. Me parece que ese no es el debate. El debate es qué es lo que hacemos... No, perdona, Luis Miguel. El debate es qué es lo que hacemos para arreglar este desastre. Que sí, que lo del acuerdo está muy bien, pero ese acuerdo no se ha sustanciado en nada después de un mes. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Claro, porque yo le he preguntado a la directora gerente, y le pregunto ahora públicamente aquí, quiero que nos diga qué es lo que ella interpreta por dos hospitales completos. Porque el sábado por la tarde graba un vídeo en su canal, porque ahora todos los problemas del hospital se dilucidan en las redes sociales. Después de nuestro nunca olvidado doctor Bayona, que trasladó todo a las redes sociales, ahora todo en las redes sociales. Entonces graba un vídeo donde dice que ella también quiere dos hospitales completos. Bueno, dice muchas cosas. Dice que ella ha evolucionado en su pensamiento, pensaba una cosa, ahora piensa otra. Pero yo quiero que nos diga la gerente qué es lo que ella interpreta por dos hospitales completos. Porque se lo he preguntado y me ha dicho que hasta que no termine con los 40 servicios, que se ha reunido ya con treinta y tantos creo, está esperando a que tienen los 40 para darnos. Entonces, aquí pasan los meses y pasan los meses. Y como dice Paco, no sé si es que están esperando a que se enfríe todo esto, pero no tenemos solución. Pero ya no enfriarse es difícil, ¿no? Es que además, perdón, porque la gente está informada. Hay una cosa que todavía no se ha puesto encima de la mesa y que yo creo que porque todo lo tenemos tan asumido, tan asumido, tan asumido, que lo damos por hecho, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuál es la razón de ser de la fusión? La razón de ser de la fusión es que el 30% de los efectivos y de los recursos humanos hay que echarlo fuera. ¡Y punto! ¿Por qué yo soy tan reticente a pensar que esto se va a arreglar así como así? Esto no se arregla así como así. Porque el proyecto ideológico de que se va a hacer un recorte que va a afectar de forma dramática a la asistencia sanitaria en Granada pasa por un recorte del 30% de los recursos humanos. Y eso no se recupera así como así. Por eso insisto, por eso vuelvo a insistir, que o se cambian los interlocutores como acto de buena fe y como acto de decir vamos a negociar de verdad. Eso sería clave, porque sería la manera de decir, señores, no hemos equivocado, este proyecto queda enterrado y tal. Los mismos que han estado engañando, los mismos... Mire usted, no tenemos ni posibilidad, no hemos tenido posibilidad los sindicatos, y Luis me lo sabe perfectamente, ni tan siquiera saber la plantilla del hospital en estos últimos años. Nos hemos tenido que ir a la inspección de trabajo. Y cuando nos lo dieron, nos lo dieron mal. Aquí hay una estrategia. Toda la transparencia que dice mentira, todo eso es mentira. Juntas de personal, ¿cuántas veces nos hemos ido a pedir la plantilla del hospital? A la plantilla de los eventuales, los jubilados, ¿nos lo han dado Luis Mí? No, tuvimos que irnos a la inspección de trabajo. Y es... No, no, digo que... disculpa que nos quedan ocho minutos. Y ahora te pregunto yo, perdona. Y había pedido también la palabra de Jesús. No, 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 yo le iba a preguntar, diciendo al hilo de eso, ¿cuándo han tenido los sindicatos, a los dos, tanto apoyo por parte de una ciudad para luchar por algo? Nunca. Bueno, pues eso nos da una fuerza tremenda para luchar contra este recorte, Luis Miguel, y a Paco se lo digo. Es decir, lo que no entiendo es que con esta posición de fuerza que tenemos, que nos envidian en toda España, no seamos capaces de decir, venga ya, si mucha gente fuera dice, no tenéis derecho a tener dos hospitales completos, sino completísimos. Es muy fácil ahora mismo arreglar las cosas. O sea, hemos dado 40 soluciones en las redes sociales, Cristina. Pero todas esas soluciones nunca valen. Nunca valen. Nunca valen ahora que el... Jesús, porque pasa por esto. Claro, claro. Porque pasa por esto. Y por reconocer, efectivamente, la cantidad de irregularidades que están saliendo en los medios de comunicación del señor viceconsejero, del señor consejero. Es decir, todo esto lleva tal pifostio, y permíteme esa palabra, que claro, pero que hace falta que salga. No pasa nada que la gente que ya está demasiado informada conozca todo lo que se cuece aquí, porque ellos son los que nos van a ayudar a arreglarlo y a que se mejore. No sé por qué se escandaliza tanto aquí. Hay gente en Granada y compañeros que se escandalizan por decir, oye, que vamos a mejorar, que no estamos pidiendo volver a como estábamos. Como estábamos, estábamos bien. Y se podía mejorar, sí. Y siempre decimos que queremos volver a lo que teníamos y empezar a mejorarlo. Pero no queríamos que nos lo destrozaran todo y ahora decir, venga. Y gracias a Dios que ha habido muchas voces, muchos profesionales, muchos ciudadanos que han transmitido este malestar y se ha despertado esto y, bueno, y esa alarma, oye, que están pasando cosas graves y que también se están atendiendo a la gente lo mejor que se puede. Pero yo estoy viviendo una situación en la urgencia que es, Luis Miguel, de vergüenza. Y que se diga en los medios de comunicación que se ha contratado a no sé cuántos profesionales para cubrir la urgencia. Mentira. No se puede estar continuamente engañando. Esto es lo que se tiene que acabar. Y ante ese engaño, pues nada más que vale, oye, una presión cívica y ciudadana para decir, aquí está la fuerza de una ciudad para decirle a la administración, esta ciudad quiere lo que es de ella. Y eso no se negocia. Y lo que te pido, Luis Miguel, y lo que os pido, Paco, y lo que pido a todos es que, oye, a los profesionales y a los ciudadanos que estamos juntos en esta lucha, es decir, no se nos tome y no se burle más de nosotros. Es decir, estamos poniendo toda la carne en el asador. Hay gente, pacientes, que están demostrando en esta lucha, están saliendo. Allá salieron dos pacientes hablando y contando lo que estaba pasando. Que hay mucha gente que tiene miedo, Luis Miguel y Paco, en decir lo que piensan. Residentes. Gracias a Dios que tenemos a la gente que nos está apoyando, no lo desaprovechemos. Yo no estoy de acuerdo en una cosa que acaba de decir, de que nos envidia España. Yo envidio al resto de España, entre otras cosas, porque si cualquier otra ciudad en España hubiera sido capaz de sacar, no lo que se ha sacado aquí, sino la mitad, ya lo hubieran conseguido. Las movilizaciones que hubo de la marea blanca en Madrid, que tuvo como antecedente una marea blanca aquí en Granada, donde hubo una manifestación donde salieron 2.000 médicos a la calle, que eso no había ocurrido jamás en la vida, jamás, con mucha menos gente y con mucha menos ciudadanía en la calle, han conseguido, consiguieron que se revertieran los recortes y la reforma sanitaria que iban a hacer en Madrid. Pero esto es lo preocupante, Paco. Y aquí, sin embargo, luego yo no los envidio, hace nada, hace 48, 72 horas, ha salido en la televisión que ha habido una marea blanca de 6.000 personas en Salamanca o en Valladolid. Perdona, perdona, ¿te acuerdas la primera vez que salió el 16 de octubre? No tuvimos ningún tipo de repercusión. Aquí hay muchas partidas que se están jugando. Jesús, no solamente se está jugando la partida de estos hospitales, se están jugando muchas cosas. Mucho dinero y muchas otras partidas que están encima de la mesa. Disculpa, nos quedan poco más de cuatro minutos, así que una última intervención de cada uno para cerrar este debate y sobre todo mirando al futuro. ¿Cómo en esta situación? Algunos ya habéis apuntado algunas de las cosas que se deberían de hacer, pero por favor, en un minuto os pido a cada uno la fórmula para arreglar. Por desgracia me habrá quedado muchas cosas sin decir. Paco, muy claro. Empieza Luis Miguel. Paco, nunca, de verdad, yo creo que nunca no hemos insultado a alguien por opinar distinto. Por opinar distinto no verás nunca a este sindicato insultar a nadie. Que te quede muy claro. Jesús, yo creo que estamos de acuerdo en casi todo, salvo en una cosa, tú dices que no hay negociación, yo entiendo que hay que negociar. Yo creo que este documento nos daba las mimbres para trabajando con los profesionales, con vosotros, con las plataformas, con todo el mundo, haber sacado los dos hospitales completos lo mejor posible. Y que vuelvo a decir una cosa, que si la Administración no cumple lo que dice de aumento de personal, de dos hospitales completos, de ver toda la cartera de servicios que había anteriormente, que esté repartida a lo mejor, a lo mejor de manera distinta, no sabemos, porque hay que hacer el mejor hospital para Granada. Y si Granada quiere ser Ciudad de la Salud, necesita el mejor hospital del mundo, con dos hospitales completos, que puede ser el mejor centro sanitario del mundo, con dos hospitales completos, porque de ahí no me vas a sacar. Quiero como tú, dos hospitales completos, tenlo claro. Muchas gracias, Luis Miguel. Sebastián. A ver, yo a la dirección del hospital, que deje de marear la perdiz, que deje de marear la perdiz, que se ponga ya a poner soluciones encima de la mesa, que lo de hablar, escucha activa, todo eso está muy bien, pero hay que ponerse a hablar ya. Y nos tienen que decir qué conceptos tienen dos hospitales completos. Y vamos a ponernos a dar soluciones a esto ya. Y si no es así, yo a Cristina, que la aprecio, la aprecio personalmente, si no es así, yo es que prefiero que Cristina se vaya, que se vaya otra vez a su quirófano a operar. Y que venga otra persona. Porque esto hay que solucionarlo ya. Paco. Bueno, yo voy ahí a la mayor. Yo creo que la Junta de Andalucía se tiene que replantear los presupuestos, que tiene que desmontar muchas de las agencias que tiene montadas y que forman parte de la maquinaria electoral y que tiene que invertirlo realmente en donde debe. Y eso supondría que no fuéramos los últimos en camas hospitalarias, que no fuéramos los últimos en la ratio médico-paciente. Como actualmente somos. Somos últimamente los últimos también en presupuesto para sanidad por cada ciudadano. Esto no se arregla fácilmente. O ellos hacen un acto de constricción real, real, y se modifican los presupuestos para dirigirlo realmente al beneficio de los ciudadanos, o esto no tiene solución. Gracias, Paco. Jesús. Bueno, y yo decir que esto se cambia con la presencia ciudadana. Es decir, esto se cambia con la gente realmente despertando. ¿Y las cosas cómo se cambian? Pues con bases sólidas. Entonces, yo, como bien dice mi compañero Sebastián, yo una persona que pelea al lado de la administración porque vayan mal los intereses de una ciudad, pues no la quiero tampoco. Prefiero que siga. Es decir, ella ha demostrado, le dimos la confianza a todos y la esperanza de que iba a estar con nosotros. No ha dado de lado. Y yo lo que pido es simplemente que toda esa ilusión de una ciudad y todas esas ganas que nos está demostrando una ciudad y una provincia entera, pues realmente no la desaprovechemos y que realmente estén en esos puestos públicos como el señor alcalde, estén con la ciudad, estén con su provincia, no estén con los intereses de su partido. Y si hacemos esto, las cosas cambian y yo soy optimista de que conseguiremos dos hospitales completos como teníamos y los mejoraremos. Por último, de forma breve, hablabais ayer de fechas, si el tema no empieza a avanzar y a solucionarse. Bueno, mañana hemos convocado una concentración en las puertas del edificio de gobierno para pedir la dimisión de Cristina López Pada a las 5 de la tarde y el jueves, creo que sobre la misma hora por la tarde, pidiremos la dimisión del señor Paco Cuenca porque, bueno, es lo que te he comentado. Es decir, las personas que no luchan por los intereses de una provincia no las queremos que estén con nosotros. Pues nada, con esto terminamos en el día de hoy este debate al día con el tema hospitalario, foco y centro de polémica en Granada. Continúen con la programación de TG7. Continúa Granada al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!